Tú sabes cuánto te quiero, tú sabes que eres mi día, por eso tenía miedo de que llegara este día. Me quedo sin tu sonrisa, tus besos con prisa de cada mañana. Recuerda que mientras viva cómo no se quedaba tu olor en la cama. Si no fuiste tu locura, yo fui sin pensarlo tu primer amor. Y recuérdame aquellos paseos agarrados de la mano, juntos por el parque y por la playa, como dos enamorados. Hoy veo en tu cara y en la mía, todo el tiempo que ha pasado. He sentido celo y como el miedo me calaba hasta los huesos. Cuando supe que otro hombre era dueño de tus besos. Y aunque te vas, no me dejas con el corazón para ti. Y aunque no lo quise ver, ya hace tiempo que sé que te he perdido. Al que ha tenido la suerte, al que le entregas tu amor. Y ojalá llegue a quererte, solo la mitad que te dio. Y que se merezca tu amor cada día. Que por Dios te cuide, que yo solo quiero verte feliz vida mía. Y un beso a tu padre, que no hay en el mundo, no vía más bonita.